... Símbolo de admiración y de orgullo. El mundo a quienes entregaron sus vidas para encender la llama de la libertad de independencia que ahora brilla para todos. El estudio basa su diseño en una enorme mapa de Latinoamérica de reposa bajo un imponente sol que estamos viendo en este momento y que corona a su carruaje y las diferentes banderas de los países de la patria grande aquellas que celebramos en esta edición de la fiesta nacional del sol 9 de julio presente gracias por estar entre nosotros 9 de julio el portal de Santa Lucía el portal de San Juan